Este beneficio que fue gestionado por el Presidente Municipal, el Secretario del Bienestar, llegue a todos ustedes. Se hizo la invitación, se hizo el volanteo, se hizo el perifoneo. Ustedes vieron que anoche eran las 9, 10 de la noche y andaban perifoneando. Porque nos interesa que ustedes estén informados de los beneficios que llegan para ustedes. Y nos da mucho gusto estar aquí y decirles que también podemos atenderlos. Si tenemos alguna persona de 68 y más que no haya sido atendida, también vamos a levantar sus datos. ¿Para qué? Para que ese beneficio que ya está en la Constitución llegue a todos ustedes. Gracias. 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 Muchísimas gracias por recibirnos aquí en la colonia de Puerto Rico, donde estamos iniciando con el segundo día de los programas municipales que se llama Veras en Futuro. Este programa consiste en lo que es el examen de la vista y lo que es la entrega del almazón ya graduado para las personas que vienen hoy día de hoy a solicitar este tipo de apoyo. Bueno, este es un programa municipal que fue aprobado de cabildo y bueno, el día de ayer, como se los mencioné, fue arrancado y todo este tipo de beneficios van a llegar a diferentes sectores de la ciudad de Matamor. Así es que, para terminar, quisiera también agradecer a lo que es a la dirección de consejos vecinales que el día de hoy nos acompañan, a la dirección de programas sociales que también están involucrados y nos están apoyando, al Instituto de la Atención a la Juventud, a nuestra directora de Ana Laura Cavazos, que también viene con todo este tipo para poder llevar una mejor coordinación y poder atenderlos a ustedes como se merecen. Muchísimas gracias. De igual manera, también agradezco al módulo de DIV, que también se encuentra el día de hoy con nosotros, que va a estar haciendo lo que es el sistema de la vacunación, obviamente, de la influenza. Así es que todas las personas que quieran tomar lo que es la vacuna de la influenza y no se la han colocado, las invitamos a que pase el día de hoy también en un servicio que se está dando en coordinación con la Secretaría de Bienestar Social. Muy buenos días y damos inicio. Gracias.